señores gracias por seguir con nosotros quiero presentarles a ustedes una gráfica eso es esa gráfica que ustedes ven ahí es del día de ayer en la tarde cómo cerraba la cotización del dólar eso realmente mete miedo eso me acuerda del tiempo de Hipólito Mejía cuando fue gobierno que el dólar llegó creo que fue a 57 por uno pues ya Danilo le pasó Danilo le pasó ahí hay ayer había gente que estaba vendiendo en el mercado formal hasta 60 pesos por un dólar 58 57 y tantos eso es una cosa que delata totalmente lo mentiroso que ha sido el gobierno con con toda esa bonanza económica tantas veces que nos han dicho que esta es la economía que más crece cuántas veces que el gobernador del banco central y las autoridades monetarias nos han hablado de ese crecimiento que parece como un milagro en el mundo de esa capacidad de de crecer que han tenido esos gobiernos de Danilo entonces que es lo que siempre les he dicho durante todo este tiempo se lo he dicho lo que ha hecho es mentir y coger prestado estamos en un punto que ya como quizás les resultaría muy difícil salir a coger más prestado faltándole dos meses y tanto para las elecciones lo último que quieren hacer es cogerse el dinero de los fondos de pensiones para terminar el tramo de la campaña del penco y para ver que se pueden robar para ver qué más se pueden robar esa situación esa gráfica que ustedes vieron ahí es una gráfica preocupante para este país este es un país donde una buena parte de los bienes y servicios que consumimos son bienes importados 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 con qué con dólares y si un dólar cuesta hoy casi 60 pesos entonces imagínense ustedes cómo cómo tendremos que los dominicanos y dominicanas que soportar esta situación que viene que seguro que va a disparar la inflación y que ya los comerciantes estaban diciendo que la apertura que se inicia a partir de hoy que a todo el mundo que cuente con un aumento de un 12 por ciento porque ellos le van a aplicar el incremento de la tasa del dólar a todo a lo que se debe y a lo que no se debe porque son especuladores en una buena parte entonces así así va a dejar danilo a este país tanto hablar disparates tanto mentir tanto decir que la economía más que más crece del mundo lo que él no decía que hace crecimiento es fundamentalmente cogiendo por estado hipotecando este país nos deja el gobierno de danilo medir eso es lo que se llama un fracaso estrepitoso de un manejo corrupto y delincuencial de un país que nos deja totalmente endeudados hipotecados y ya ustedes ven con un dólar que seguro que en lo que les resta este gobierno más alto se pondrá es increíble lo que está pasando quiero compartirles ese titular lo que cuesta el COVID lo que dicen ellos que va a costar los programas que ellos han hecho para combatir el COVID hasta el mes que viene hasta el mes de junio miren el titular el ministro de hacienda el señor donald guerrero decía que el costo del COVID-19 sería de 57 mil 500 millones para este mes que que viene y yo digo claro cómo no ustedes saben el dinero que se ha derrochado ustedes saben la propaganda política la cantidad de cosas que se ha estado distribuyendo pero no con un criterio de ayudar a la gente no 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 con el criterio de promover la candidatura del penco que no prende ni con gasolina pero hablarle a este país de que eso cuesta 57 mil 500 millones de pesos sin decirle a este país en que porque por ejemplo leonel decía pero por lo menos deben explicarle a este país en que que lo ha gastado bueno ustedes saben que dentro de los procesos de compras de algunos de los insumos que se iban a utilizar para combatir el coronavirus se dieron tremendos escándalos y que se se pensaba pagar uno no sabe y lo más probable que si se haya pagado precios tres cuatro y hasta cinco veces por encima de lo que realmente costaban las cosas y por eso hubo grandes grandes muy grandes escándalos en de corrupción un escándalo para que ustedes vean más reciente recogían y comentaban en el programa el despertador ricardo nieves y rosa encarnación hablaban de la millonera de dinero que se han gastado en compra de mascarillas y cositas como esas instituciones cerradas que no estaban operando entonces entendiendo la cosa así no digo yo 57 mil 500 millones no un barril sin fondo una botija una botija miren ustedes instituciones y que como la lotería gastando una millonada pero además el escándalo más grande que puede haber en todo esto es decir que una institución como la lotería que tiene hasta suspendidos los sorteos haya gastado más en mascarilla que el ministerio de salud miren ese comentario que hacía ricardo nieves y rosa encarnación miren eso como diablo se justifica que una empresa distribuidora de electricidad compre más mascarilla que salud pública 57 millones y pico que salud pública y que siete hospitales juntos grandes o sea de qué manera pero cómo se explica que la lotería que está cerrada esté comprando mascarilla a ese nivel como uno no sospecha que hay detrás de eso hay una búsqueda como saco de mi cabeza que alguien se está beneficiando económicamente en medio de esta tragedia de eso como no razono que hay un grupo que está buscando ventaja económica a través de el dolor humano de un país pobre como es que no hay sosiego no hay descanso con el gobierno de la república en el manejo de los recursos no hay descanso un abuso lo de de sur eso debe de ser suspendido 57 y pico de millones de pesos en compra de mascarilla a través de un proceso de sección ricardo y se sabe eso se sabe porque nosotros estamos diciendo más que siete hospitales más que el ministerio de salud pública más que la armada y lo de la lotería ni siquiera los sorteos se están llevando a cabo o sea el de sur compra más mascarilla que siete hospitales en nombre de dios y también la lotería cuatro millones y pico en mascarilla y tres millones y pico en comida y consomé para mantenerse bien vigoroso así es no tiene nombre la cosa de este país es que no y no pasa nada ni interviene nadie miren por eso nos colocan en todas las mediciones que se han hecho en los últimos 45 años estamos entre los cinco países más corruptos del continente entre los 14 países más corruptos del planeta porque que no no hay manera a quien le puede explicar en el mundo entero en el planeta tierra que una vaina distribuidora de electricidad necesita gastar más dinero en macarillas que el sistema de salud completo a quien se le puede explicar eso no hay forma rosa y no hay manera y no no hay órganos que intervengan porque en un país de verdad institucionalmente hablando el peca tuviera tirado de cabeza a ella la prevención de la corrupción administrativa que lo que pasa aquí de dónde vino esto después de ese comentario después de los escándalos después de todo lo que hemos visto de cómo se rifan las cosas del pueblo aprovechando que sólo hay toque de queda para una de las partes o sea para la oposición porque uno ve todo lo que se ha distribuido aquí todo lo que se ha repartido después de eso y después de lo que les comentaban a ustedes ricardo y rosa uno entiende que no no sólo 57 mil 500 millones yo diría que 100 mil millones pero en algún momento eso tendrá que explicarse porque este país este país oiga lo que les digo si este país no llama gente a dar explicaciones este país tienen que cerrarlo porque no tiene sentido no vale la pena tenerlo abierto si aquí se va a hacer un borrón y cuenta nueva es mejor que cerremos el país vamos a la pausa y y y y y y y y